Este es un cuento muy corto de un perro con mucha suerte que se llama Firulé, chiquito de un ojo tué era una nena su dué, todos los días salí hasta el parque preferí, a pasear a Firulé la historia ya se las cuento, tocaron timbre ese día mucho esperaba Marí, que llegara la encomienda de apurada atrás David, la pantufla se elevó en la puerta se le entra, y entreabierta quedó un voz suerte la de Firulé, amigo de los vecinos tranquilo salió ese día, solito y sin su correr tan silencio su sesca, que Marí no se dio cuenta era un día un poco frío, y la noche se iba haciendo esa tarde Firulé, improvisó en la cuné, una cuchita chiqui con hojas de la veré, él se estaba acomodando con las vueltitas de cien, cuando vio que se moví un montoncito de cien, se sacudió y que sorprea apareció un osequí, como brillaron los ojos de Firulé y así termina este cuen de un perro con mucha suel chiquito de bronco tué, que se llama Firulé y así termina este cuen de un perro con mucha suel